¿Qué es la extensión y normalización del teletrabajo? Pues en primer lugar, ha sido favorable la extensión y normalización del teletrabajo. Ha venido para quedarse, es una herramienta muy útil que mejora la seguridad vial porque reduce la exposición. Está claro que se exponen muchos menos vehículos, muchos menos conductores y muchos menos peatones. Si están trabajando desde casa, si están teletrabajando desde una JUP, el teletrabajo es una muy buena herramienta para reducir la sinestralidad vial laboral. Un importante aumento de usuarios en modos no motorizados de transporte, el desplazamiento a pie, el desplazamiento en bicicleta, en monopatín. Una racionalización de los desplazamientos en los viajes de trabajo, las videoconferencias, y prueba de ello es la reunión que estamos celebrando esta mañana, nos está demostrando su eficacia. Llegamos a una audiencia grande, llegamos además con claridad y nitidez y con la capacidad de interactuar, si no presencialmente, si tenemos mucha tecnología que está al servicio de que la comunicación sea eficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!